Desmentir todo lo que se está hablando y desde acá de la escuela se hace un trabajo ardo y continuo desde el primer momento cuando nosotros nos enteramos ya sea por alguna compañera porque algunas alumnas no se quieren exponer a que nosotros sepamos y en otros casos ellas mismas vienen y nos cuentan tomamos el momento cuando ellas vienen nos comentan que están embarazadas o que tienen algún atraso entonces hacemos nexo también con el hospital Esnope o el Cicoc Pacavana para poder trabajar y abordar en red porque nosotros nos caracterizamos por trabajar con distintas instituciones aledañas a la escuela para trabajar a distintas temáticas que presentamos ¿Y ahora cómo se trabaja? ¿Cuándo ya tienen una alumna que está embarazada? Bien, primeramente se le hace un acompañamiento se le toman los datos nos ponemos en contacto con la gente de salud si todavía no fue, digamos, a un ginecólogo para la atención buscamos la forma de conseguir los turnos o bien se lo llama a los padres para que ellos mismos, digamos, soliciten los turnos a las distintas instituciones si tienen obra social bueno, por su prepaga y si no, por la parte pública una vez que nosotros ya tenemos la información con respecto al tiempo, digamos, de gestación se le hace un acompañamiento de parte de acá de la escuela queremos recalcar también que muchas chicas embarazadas vienen a nuestra institución de otras instituciones ya, digamos, acá a la escuela por recomendaciones de otras instituciones que acá, digamos, se trabaja toda la cuestión, digamos de esta cuestión, digamos, de pertenencia a la escuela y de todo el seguimiento que le hace el acompañamiento, digamos, de la escuela porque también tienen que tener en cuenta de que nosotros acá todo, digamos, el acompañamiento cuando ya, digamos, tienen a su bebé se le hace una tienen una licencia por maternidad que eso también se le respeta acá en la escuela ¿sí? que son 30 días o sea que hay un abordaje integral en lo que es la educación y después en contener también en caso de que alguna niña quede embarazada exactamente sí, se hace todo el abordaje, digamos desde el principio hasta que tiene su bebé y después una vez que se reincorporan digamos nuevamente a la institución también se trabaja con la psicopedagoga que, digamos, a través de trabajo práctico para que la alumna no abandone ¿sí? Ahora, ¿ustedes tienen casos o tuvieron que atender casos de embarazos producto de abusos intrafamiliares? No, desmiento totalmente todos los casos, digamos, que se dieron en muchos casos fueron, digamos porque quisieron quedar embarazadas y en otros casos, bueno, por algún descuido alguna situación particular pero absolutamente en ningún caso es, digamos, por abuso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!